La voz y la música que hicieron historia Los mensajeros de corazón Porque la profecía se tenía que cumplir Ya están de vuelta Y salud, y salud por las que se fue Y salud por las que vendrán Seguimos haciendo más canciones Con la bendición de Dios Pa' que sepas ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué lo maltratas tanto, cariño? ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué lo maltratas tanto, cariño? Si yo quise darte siempre lo mejor Ahora solo me ves como extraño Pero que triste es la vida sin tu amor No hacerte el amor me hace llorar Pero que triste es la vida sin tu amor No hacerte el amor me hace llorar Solo quiero embriagarme hasta morir Tal vez así pueda yo olvidarte Y todo el mundo haciendo palmas Palmas arriba Para que me acostumbrates a tu amor Hiciste que me acostumbre más a ti Para que me acostumbraste a tu amor Hiciste que me acostumbre más a ti Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Y que lo bailen la gente de Alapacil Donde se baila así Con la humildad de siempre Christian y Zafiro ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué lo maltratas tanto, cariño? ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué lo maltratas tanto, cariño? Si yo quise darte siempre lo mejor Ahora solo me ves como extraño Si yo quise darte siempre lo mejor Ahora solo me ves como extraño Pero qué triste es la vida sin tu amor No hacerte el amor me hace llorar Pero qué triste es la vida sin tu amor No hacerte el amor me hace llorar Solo quiero embriagarme hasta morir Tal vez así pueda yo olvidarte Solo quiero embriagarme hasta morir Tal vez así pueda yo olvidarte ¿Para qué me acostumbraste a tu amor? Hiciste que me acostumbre más a ti ¿Para qué me acostumbraste a tu amor? Hiciste que me acostumbraste a tu amor Y si te es que me acostumbré más a ti Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad ¿Para qué me acostumbraste a ti? ¿Para qué me acostumbraste a tu amor? Hiciste que me acostumbraste a tu amor Hiciste que me acostumbraste a tu amor Ahora es tan difícil olvidar Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad